Tres afirmaciones que van a cambiar tu vida radicalmente desde ya si lo haces con este método que te digo. Lo primero, tienes que tener muy clara la meta que quieres conseguir. Tal vez sea tener un mejor sueldo, tal vez sea tener más energía o más salud, tal vez sea atraer más amigos. Sea lo que sea, tenlo muy claro en tu mente y ponlo con una cifra y una fecha. Y una vez tengas esto claro, entonces repite las afirmaciones que te voy a decir de manera obsesiva, sin parar, durante todo el día. Teniendo a tu mente súper clara. Y sobre todo, diciéndolas con mucho sentimiento. Aunque no lo creas, aunque estés triste y demás, repítelo sin parar. Porque crean nuevas conexiones en lo que estás diciendo, el subconsciente lo cree todo. Así que vamos allá con las tres afirmaciones que tienes que repetir durante todo el día, de manera obsesiva, y mucho más cuando lleguen a ti pensamientos negativos. Las tres afirmaciones son Me gusto como soy, Creo en mí y claro que puedo conseguir eso que quieres conseguir. Me gusta como soy, Creo en mí y puedo conseguir eso que quiero. Me gusta como soy, Creo en mí y puedo conseguir X. Repítelo sin parar desde ya y cuéntame primero cómo te sientes y segundo, qué cambios y magia empiece a ocurrir en tu vida. Me encantará saberlo. Aquí en comentarios o escríbeme aquí en Instagram. Un beso y ya sabes, empieza a activar la magia que hay en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!